Hace tres semanas que empezó la Eurocopa y si os llegan a decir que España va a estar en semifinales, probablemente pocos os lo habríais creído, pero mi porra lo atestigua, España está en semifinales con el golazo de Miquel Merino en el minuto 119, Alemania empató en el 89, España en el 119 se meta en semifinales y un minuto más tarde, en el 120, se ha metido Francia con otro gol de otro zurdo, un ex de la Real como Teo Hernández de los 11 metros para eliminar a Portugal. Si el partido de octavos de Portugal os pareció horroroso y el de Francia también, bueno, pues se han juntado y hoy han hecho uno de los peores partidos de la Eurocopa instantes después de uno de los mejores. Vamos con el repaso de lo del viernes, del primer día de cuartos y final, mañana tendremos a otros dos semifinalistas, pero España está a un pasito de campeonar mucho tiempo. Después, 12 años después de conseguir la Eurocopa de Polonia y Ucrania, España está a un pasito de volver a una final. Enfrente, los vecinos. Es difícil de explicar que los dos partidos que hemos visto sean del mismo deporte, que los dos partidos que hemos visto sean de equipos del mismo nivel. Podríamos decir, si viéramos por nombres, diríamos la mejor de las cuatro selecciones que hemos visto jugar hoy, pero antes sería Francia. Y aún y todo están semifinales, pero, bueno, Francia llegó a semifinales con tres goles marcados, dos son en propia puerta y uno es de penalti. El dato es terrorífico, pero esto es la selección francesa de Didier de Sams, que hoy, eso sí, se ha cargado a Mbappé para la prueba. Pero eso ha sido lo peor, lo mejor del día. La selección española contra Alemania, lo dije hace una semana cuando grabé el domingo, el último vídeo de esta sección de la Eurocopa, porque no estuve, no pude ver bien los partidos de lunes y martes, con lo cual, ¿para qué iba a grabar hablando de ellos? Pero el Alemania-España apuntaba a ser una final anticipada y lo ha sido. España, por momentos, ha sido súper superior a la selección alemana. Hemos visto una selección alemana demasiado enfocada en repartir, especialmente lo de Toni Kroos, que hoy se retira del fútbol. Me ha parecido difícil de entender, porque él nunca ha sido así, pero minuto cinco, no voy a decir, evidentemente no ha sido deliberado, pero ha acabado lesionando a Pedri con una falta, la que ya le tenían que haber sacado a Amarilla. Después había un pisotón suyo en el que tampoco ha sido Amarilla. He hecho cuatro o cinco faltas Toni Kroos de Amarilla y se ha llevado solo, pues la tercera o la cuarta. Después, encima, minuto 115, se cae al suelo porque está fundido y pretendía que España tirara el balón fuera, ¿no? Pues por fair play. Ya, bueno, pues con todo lo que está repartiendo, aquí no hay fair play. Antoñito y aquí cada uno juega por lo suyo. Ha salido de la fuente con el once esperado, con Una y Simón bajo palos, con Carvajal y Cucurella, con Lenormand y Aymeric Laporte, con Rodrigo, con Fabián y con Pedri, con Lamini, con Nico y arriba con Álvaro Morata. Había algún cambio en Alemania porque no estaba Andrisch, volvía a sentar a Slotterbeck, David Raume era delantero, era defensa izquierda, lateral izquierda, por delante del jugador del Stuttgart, Mittelstadt y Alemania. Ha caído un poquito, ¿no? También ha entrado Emrechan por Andrisch, pero la verdad es que España ha sido mejor en la primera parte, España tenía las ocasiones más claras y la sensación de peligro que generaba España sin ser el gran partido que esperas, pues la verdad que la sensación era de España tener la cosa muy controlada. Y es un día de esos en los que la estadística no te ayuda a explicar muchas cosas, ¿no? Porque uno tiene Twitter y ve 50 memes de Álvaro Morata y Álvaro Morata no ha tenido ocasiones de gol o la que ha tenido la ha fallado y de hecho la que ha tenido un disparo, creo que un rechazo, un disparo de Fabiano de Laporte estaba fuera de juego. Pero el partido no se gana sin Álvaro Morata. Me explico, Álvaro Morata en la segunda parte, si lo volvéis a haber repetido, lo tenéis en el reto de play una semana, una semana, un mes entero, vais a ver que en el ataque español, en la segunda parte, estaban los dos extremos muy arriba y Morata más atrás. ¿Por qué? Ha sacado de zona Rudiger y ha conseguido girarse, ha conseguido recibir de espaldas para habilitar a los compañeros y Morata no ha llegado a finalizar, ha tenido una que le ha fallado porque le ha votado, que la jugada era maravillosa, por cierto, ha hecho Lukaku, se le ha dado la mínima antena, haz lo que puedas en la área pequeña, ha cuerpeado bien ahí una tanta y cuando ha ido a rematar se ha llenado de balón y el balón se le ha levantado lo justo para que se le fuera arriba. Pero la jugada era buena, bueno, no ha entrado, pero la jugada era buena. A partir de ahí, creo que Morata lo ha hecho prácticamente todo bien, que no marca goles, es que me da igual, porque es que al delantero de España se le piden muchas más cosas y Morata lo ha hecho. Ha ido a la presión, ha caído a las bandas cuando tenía que presionar, ha dado un montón de salidas jugando de espaldas, es que ha jugado más de pivote y de pivot que de otra cosa, pero es que lo ha hecho espectacular. Le ha retrasado un poquito Luis de la Fuente y lo ha conseguido para sacar a Rudiger de banda, ha conseguido peinar algún balón que otro para llegar a remate y el inicio del inicio, la jugada de Morata que falla es una buena salida en la que el mismo Morata creo que es el que la inicia con una salida Unai Simón. La jugada del gol, creo que también es Morata el que la abre a la banda, luego acaba la on en un lado tal, pum, el pase atrás y llega Daniel Olmo para marcar un golazo. El partido de Daniel Olmo, por cierto, que yo he sido muy crítico como es Eurocopa, es para quitarse el sombrero. Daniel Olmo va a ser el MVP del partido, evidentemente 8,9 le da flash score, pero los datos son tremendos y ahí los pongo. Por el partido de Olmo, a partir del minuto 105 de la prórroga, España solo tenía una opción, que era que Daniel Olmo te gana el partido. Y no voy a decir que lo ha hecho, pero la asistencia suya y el gol de Merino, pues bueno, pues ha estado muy bien. El cambio de Merino también es otra cosa que creo que la estadística no explica, ¿no? Porque tú piensas, ha quitado a la min y a Morata y ha metido a Merino de Garzal. Dices, es un cambio defensivo. Sí, pero no, porque Mikel Merino no estaba jugando en su posición. Mikel Merino empezaba a jugar de media punta para que eso que estaba haciendo Morata, que era peinar balones, lo hiciera Mikel Merino con su poderío físico y probablemente yendo a esos duelos con gente que no era central, con gente de medio campo, con lo cual pues tienes más opciones de ganar esos duelos. Se la ha jugado Luis de la Fuente más a que Merino peinar a un balón para dejar a alguien solo. Hiciera el 2-0. España tiene una jugada, por cierto, en la que Fabián se equivoca, que remata de fuera al área cuando tiene para abrir hoy a Arzabal y con Arzabal te la de hacia atrás y se embocar, pero se la ha jugado Luis de la Fuente a que Merino peinar a un balón para dejar solo a alguien. No lo ha conseguido y luego al final te ha empatado a Alemania, pues porque es Alemania. Ha tenido una full court que le ha lanzado al palo. Espectacular. Por cierto, Nacho, en esa jugada se están agarrando los dos. No hay penalti por ninguno de los lados, pero pues está espectacular. Nacho en el corte. España tiene una bestia competitiva que es Dani Carvajal, que probablemente en la jugada que él se va a la calle, él dice, bueno, yo tengo una amarilla, ya sé que la semifinal no la juego, porque me imagino que Carvajal en ese momento que ve la amarilla por la mano que le pitan, ya sabe que la semifinal no la juega. Con lo cual, una bestia competitiva que dice, mira, no le voy a dejar salir a Musiala porque no le puedo dejar salir y lo único que voy a hacer es que defendamos la última jugada en inferioridad. Con lo cual, me da igual y España compite una bestialidad. Una de las semanas ha tenido que hacer su trabajo, lo ha hecho, solo se ha equivocado en una en la que, después de ver la amarilla, ha sacado mal y no solo lo ha sacado mal, sino que, encima, ha salido a donde no debía y casi marca un golazo Kai Havertz, pero la última parada de Unésimo en el remate de Fulcroft me parece buenísimo. El remate de Fulcroft me parece una locura tremenda, pero, bueno, pues España está en las semifinales y no podemos decir que haya sido injusto porque creo que ha sido mejor equipo que Alemania. Se ha retirado Toni Kroos, se ha retirado, le ha retirado Miquel Merino Zazón, que le estábamos diciendo, Miquel Merino, pues no estaba teniendo su mejor versión en esta Eurocopa y Miquel de Garzabal tampoco. Al final, pues lo que hemos conseguido es, pues ha metido hoy sí Luis de la Fuente a José Lu y lo que ha conseguido es que de segunda línea pues ha aparecido Miquel Merino con un remate que yo creo que salta antes de tiempo, que yo creo que lo hace él más difícil de lo que es, pero Miquel Merino ha metido un golazo, el gol de su vida probablemente, el gol más importante de su carrera, creo que sin ningún tipo de dudas y Miquel Merino lo ha conseguido. Hace cinco años, está todo tremendo, tal día como hoy, creo que hace cinco años, España ganó 2-1 Alemania al final del Europeo, su 21. Ahí estaba Ney Simón de suplente, estaba Miquel Merino, estaba Fabián Ruiz y estaba también Miquel de Garzabal, entrenador Luis de la Fuente de los alemanes alguna vía, pero la verdad que me parece un dato tremendo de los nuestros. Robin Lenormand no ha estado bien, hay una jugada de Havertz en la que os he dicho que a mí la Eurocopa de Havertz me ha gustado porque ha tirado un montón de desmarques de ruptura a la espalda y hoy le ha hecho una Robin Lenormand que le ha hecho el desmarque hacia perfil central diestro, lateral diestro de la defensa de España, la ha controlado para meterse hacia adentro y golpear con la derecha y había un momento en el que Robin Lenormand no sabía dónde estaba el balón, y así como de, este vídeo no te va a hacer ningún bien, Robin Lenormand no ha estado bien, lanzó con Amarilla que creo que se la puede haber evitado el colegiado, pero ha visto a Amarilla también marcado por eso, se ha marchado en el descanso, no va a jugar lesión de partido de Robin Lenormand por sanción, así que a ver qué defensa hace España porque Carvajal tampoco está, no sé cómo está Jesús Navas, pero a ver qué defensa saca para frenar a Kylian Mbappé y compañía. El resto, Miquel Oyarzabal, vamos a decir, qué mal con balón, qué tal, qué cual, bueno, sí, pero Miquel Oyarzabal, hay una contra en un corneafor de Alemania, la segunda parte de la prórroga, están dos de España parando a dos jugadores de Alemania, llega Fulcruz y el que llega es Miquel Oyarzabal, común de mente corriendo, que sí, que lleva a media hora corriendo, pero hay otros que llevan a media hora corriendo y no están en ese esfuerzo defensivo. Miquel Oyarzabal, cuando se ha retrasado un poquito, pensad yo con los cambios que cuando ha entrado José Lu, que va a meter a Oyarzabal en banda, lo ha retrasado respecto a José Lu y lo ha hecho el mejor Miquel Oyarzabal, que instantes antes del gol de Miquel Merino, hay una jugada en la que Miquel Merino está en el perfil de extremo izquierdo y la jugada es clarísima, por ejemplo, de están yendo todos hacia allí, tú dale al punto de penalti porque está Oyarzabal solo, levanta la cabeza y se la intenta dar a José Lu en vez de dársela a Magic Mike, que era invocar, porque estaba en el punto de penalti y era de mandar a guardar, pues como en el gol de Dani Olmo de Alemania. ¿Con qué nos quedamos? Pues la verdad es que poquita cosa, hemos visto a Thomas Müller, el gol, la verdad que ha metido un golazo Florian Birch, ha tenido una justo antes del jugador del Leverkusen, exactamente como la que os digo de Miquel Merino, se la han puesto desde atrás, ha rematado con la zurda, se la ha cruzado un poquito de más, pero tampoco le podemos poner muchas más pegas a Alemania, Raúl no ha estado mal, Mittelstadt no ha estado mal, Rüdiger no sé si en el gol de Merino tiene algo más que hacer, Neuer no tiene absolutamente nada más que hacer, Andris, pues bueno, que su peinado es criminal, pero por ahí, bueno, Toni Kroos se retira del fútbol de esta manera, me llama poderosamente la atención lo que ha repartido Toni Kroos, sinceramente. La entrada a Pedri, bueno, te has comido el amago, le pegas, vale, pero luego un pisotón, luego tal, creo que ha pegado un poquito demasiado el futbolista, el ya ex futbolista del Real Madrid, del Bayern Leverkusen, del FC Bayern y de la selección alemana que chapó Toni hace 17 años que te echamos el ojo en el Mundial Sur 17 de Corea y la verdad es que la carrera ha sido mucho mejor de lo que imaginábamos aquel verano, que tenía buena pinta, pero la verdad que ha sido una carrera de leyenda. Y lo bueno que ha tenido el partido de España es que ha tardado tanto que en lo que hemos cambiado de bar ya empezaba el partido de Francia y lo malo es que el de España no se ha alargado más para habernos ahorrado el partido de Francia, el partido de Francia es horroroso, el partido de Portugal es horroroso, la verdad que lo he hablado con mis amigos, les digo, a ver, el peor partido de octavos fue el de Portugal, el segundo peor, el de Francia, pues se juntan los dos que van a hacer, pues el peor partido de cuartos, es un partido insoportable, un partido que va a estar 30 días en RTV Play, pero que nadie lo va a ver porque nadie lo va a echar de menos, partido en el que se mete Francia en, gracias a los penaltis, ha metido los 5, hoy Diego Costa no ha fallado ninguno y cuando ha salido Diego Félix en el 105 pensaba, joder, como tenga metido un penalti este chico lo va a fallar y lo ha tirado al palo, una tanda que, si podéis ver el penalti repetido de Cristiano, yo creo que no puede ser legal porque se para 20 veces en la carrera y al final el portero se queja diciendo, es que no puede ser, que no se ha parado del todo, pero es que se para tantas veces que tienen que dar una vuelta, eso ya lo de Lewandowski, antes de los 120 minutos, si alguien ha merecido ganar, creo que ha sido Portugal, tampoco por mucho, pero en alguna ocasión clara, sí que han tenido con una buena doble intervención de Mike Mañan, no me acuerdo quién llega a esa segunda fila, pero la ha tenido, también es verdad que la más clara como tal, está porque han sido dos muy seguidas, que para Mañan y le rebota y acaba parando otra, pero la que ha tenido Turán con el desvío de Rubén Díaz, la única jugada buena trenzada por Francia, ha estado muy bien, ha estado bien en Belén en la prueba en algún momento, pero es difícil jugar menos con tanto talento, primera parte, creo que era 0,07 expected goals de Francia y 0,09 de Portugal, lo creo que era lo mismo, para que uno marcara, tenía que pasar un milagro y no ha pasado y nos hemos ido a los 11 metros donde hoy, Diogo Costa no ha parado ninguno, la verdad que es una tanda de lanzadores para enseñar en las escuelas, porque Nuno Méndez la ha metido por la escuadra, Koundé la ha metido por la escuadra, ha habido otro que ha dicho yo, ostras, pero cómo lo has pegado, bueno, se han quedado con todas las ganas y con todo el arte los dos, y ahora que tenemos el sábado a las 6 de la tarde, pues es Inglaterra-Suiza, el duelo de los lesionados que dicen algunos, con serias dudas sobre, bueno, serias dudas, que es decir, Inglaterra plantea que no debe jugar Jude Bellingham, yo, viendo al señor Saude, te entiendo que vas a seguir jugando con los mismos porque tampoco vas a cambiar el plan, ¿no? ¿No te ha salido mal? Hombre, te podría haber salido mejor, evidentemente, pero con, bueno, después del bicycle kick de Jude Bellingham, ¿qué le vas a decir, no? Pues no te quito y a ver si tienes otra, ¿no? Pero bueno, un planteamiento pobre el de Inglaterra, y entonces la selección suiza que ya no tiene nada que perder, que le pega un repaso morrocotudo a Italia, con lo cual, todo lo que sea para la buchaca, van a estar encantados los helvéticos, y tengo ganas de verles, la verdad, porque partió Italia y, pues, a ver, Suiza me da sensación de ser más equipo por lo que he visto en esta Eurocopa. Suiza, recordemos, que es segunda de grupo porque mete Fulcruz un gol en el último minuto del último partido, porque si no, Suiza era primera de grupo y habría tenido, bueno, en su caso el camino más complicado que habría sido España hoy, pero es que Suiza fue mejor que Alemania, solo que no se pudo meter en esa primera posición por el gol de Fulcruz. Ojalá, a las 9 de la noche, tenemos el partido entre Países Bajos y Turquía, dos equipos de, bueno, pues hasta aquí hemos llegado, ¿no? Y uno tiene una posibilidad histórica de meterse en una semifinal de la Eurocopa, no recuerdo cuando fue la última vez metió Países Bajos, y de hecho diría que yo no he visto una semifinal desde la Eurocopa de Países Bajos, estoy tirando ahora mismo de memoria, pero quizás es el 88 que la ganan, pues yo os digo que no le recuerdo, porque en el 2000 igual esa tanda de penaltis mítica con Italia es una semifinal, ¿no? Pero no me acuerdo exactamente, y Turquía lo mismo, no va a estar de mirar por esa sensación que le han puesto, pero la verdad es que, bueno, decir que Países Bajos tiene mejor equipo, pero que el talento que tiene Turquía, otros equipos que hicieran la de Turquía de encontrarse en este momento, los cuartos dirían, bueno, me voy a encerrar, bueno, voy a hacer otra cosa, pero Turquía no sabe, y Turquía tiene tanto talento arriba que Montella no lo va a hacer, con lo cual espero que sea un partido atractivo. Vi por fin cosas que me gustaron de Países Bajos, más allá de la equipación azul, que me encanta. Vi un don y el mal, el metiendo dos goles cuando yo le estaba poniendo a parir, porque su Eurocopa y su año en Dortmund no me ha gustado nada, pero a ver con qué nos sorprende Ronald Koeman y Vincenzo Montella. Quiero ver a Arda Guller, evidentemente es lo que más me apetece el día después de lo de Cody Gakpo, porque el Cody Gakpo es otro de esos futbolistas como Ricardo Rodríguez, como Serran Sakiri, como Ferran Torres, que los ves con la selección y dices, buah, qué pepino, lo ves con el equipo y dices, bueno, igual no es para tanto. Bueno, pues eso es Cody Gakpo con los Países Bajos, tanto en el Mundial como en esta Eurocopa que ya lleva tres goles y el otro ya, bueno, el gol que le regala a Daniel Malen. La acción en la que Dragushin le saca del campo y al mito mete la pierna para salvar el balón, me parece espectacular y la verdad es que tengo ganas de ver al jugador del Liverpool. España en semifinales el martes que viene, tenemos un España-Francia, el miércoles veremos quién se clasifica, yo en la porra voy muy bien, así que encantado de, por cierto, del cuadro que hice la semana pasada, creo que ha acertado todo, menos el Suiza-Italia, con lo cual fallece el primero, pero el resto juraría que los ha acertado todos y me mantengo, creo que el que ganara del España-Alemania va a ganar la Eurocopa y creo que ahora mismo España es claramente la favorita para ganarla, que luego hay que ganarla, los favoritos no siempre ganan y de esto sabemos mucho, pero a veces los favoritos imponen su ley y ahora mismo creo que no hay ninguna selección en este torneo que haya jugado mejor que España. Like, suscribíos, no seguís, le dais a la campanita para que os avise de los vídeos. ¡Hala! ¡Aburra! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!